El único fruto del amor, es la banana, es la banana, el único fruto del amor, es la banana del río. El único fruto del amor, es la banana, es la banana, el único fruto del amor, es la banana del río. La banana, la banana, la banana del río. La banana, la banana, la banana del río. El único fruto del amor, es la banana, es la banana, el único fruto del amor, es la banana del río. El único fruto del amor, es la banana, el único fruto del amor, es la banana del río. Gracias. Gracias. Gracias.